Choquequirao, cuna de oro. Y además, regidores también de la Municipalidad de Santa Teresa y demás funcionarios. Señores profesores de nivel primario, secundario, señores representantes, miembros de APAFA 2017, queridos alumnos y alumnas, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy, la Institución Educativa San Francisco de Asís nuevamente se viste de gala. Nuevamente un paso hacia adelante, como lo hemos soñado. El día de hoy, se hace realidad un sueño de todos los niños, profesores, comunidad. Esta es una obra que está realizando el alcalde y los demás regidores en bien de esta institución. El día de hoy se coloca la primera piedra y seguramente este techo va a beneficiar a los niños de hoy y del futuro. Queremos dar nuestros agradecimientos al nombre de la dirección, de todos los profesores, al señor alcalde y a todos sus regidores. Porque esta meta sí la están cumpliendo. Y seguramente el pueblo también lo agradecerá. Muchas gracias. Como división de mantenimiento, yo en calidad de jefe de la división y también residente, y lo sabe muy bien el rector de la cuenta, estamos invirtiendo también en esta cuenta a través de mantenimiento. No solo con este techo metálico, porque va a superar la inversión de 150 mil soles. La estructura es también en forma circular, de perfiles también metálicos. El acabado, lo que quiero mencionar, es un calaminón tipo lucín. Es una combinación entre aluminio y zinc, que justamente reúne las calidades, la calidad para la protección del valle ultravioleta. También está adecuado para el tema de selva, este tipo de climas y también el tema de... Hemos planteado techar aproximadamente 700 metros cuadrados de techo. También está contemplado la evacuación de aguas, de lluvias o aguas pluriales. Asimismo, la instalación y el suministro del sistema eléctrico, con la adquisición de 6 reflectores y el mejoramiento también de la ropa, ¿no? Y de los arcos. Saludar a nombre de nuestro señor alcalde, don Wilber Santa Cruz Pancorbo, que el día de hoy ha tenido una comisión muy importante. Es por eso que nos ha delegado para estar presentes aquí. Saludar a la señora directora, a los señores docentes, quienes cumplen una labor muy importante en la enseñanza y en el aprendizaje de nuestros hijos. A los señores estudiantes, quienes les necesitan. Hoy hemos visto actuar con esa angelical que gozan también a nuestros hijos. Pero no permitamos, señores padres de familia, señores docentes, que por cualquier antojito tengan que truncarse este angelical sano que tienen nuestros hijos. En esta oportunidad, este techo añorado a la petición y a la decisión política que ha tomado nuestro alcalde, don Wilber Santa Cruz, y la aprobación, el apoyo que le hemos dado en el Consejo Municipal. Seguramente, en el camino hubo propiezos, pero esto tenemos que corregir. En esta oportunidad quiero siempre reanzarlo a nuestro regidor Roderrique, Juiza Santander, quien ha dado esa iniciativa de pedir e insistir por su comunidad, por su pueblo. Y esa iniciativa es que tenemos que seguir trabajando, porque el compromiso es trabajar para el beneficio de la mayoría, para trabajar para nuestra comunidad, para nuestras instituciones que lo necesitan. En ese entender, hermanos, muchísimas gracias por este recibimiento. A los señores estudiantes, un abrazo en este 60 años de creación política de nuestro distrito, saludar a la señora Presidenta, que lo ha conducido muy acertadamente este aniversario. A cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, muchísimas gracias por estar presentes aquí. Señoras y hermanas de familia, que nos tenga a ustedes unidos buenos días. Agradecer a la alcalde y a sus servidores por cumplir nuestro sueño en el fin de la época. ¡Gracias! 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 ¿Y a las 6 ya? ¡Gracias! 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 ¡Oiga! ¡Muy bien!